hola amigos y amigas quiero dar las gracias como siempre a mis compañeros y compañeras de fraternadal que me siguen siempre también mis seguidores del canal youtube y también a los que me siguen otras redes sociales dar las gracias a todos y hoy os presento una gran receta pierna de cordero al horno ya veréis qué maravilla estos son los ingredientes dos piernas de cordero no muy grande 5 patatas 2 cabezas de ajo 1 cebolla medio pimiento rojo un pimiento verde 12 tomates cherry pimienta negra molida tomillo romero vino blanco o añejo el que queráis yo he puesto añejo agua aceite de oliva y sal si aún no estás suscrito a mi canal la cocina de tío paco sigue estos sencillos pasos entra en mi canal de youtube y haz clic en suscribirse dale a la campanita si quieres recibir notificaciones de las nuevas recetas y no olvides de dar me gusta compartirlas y añadir tus comentarios empezamos la receta ahora os enseño cómo he cortado las verduras el ajo y todos los ingredientes que lleva las dos cabezas de ajo la hemos cortado por la mitad veis aquí la tenemos el pimiento verde veis lo hemos cortado así sobre más o menos esta medida un centímetro y pico el pimiento rojo igual en tiras la cebolla veis la he cortado así a la juliana finita la patata la cortamos veis metiendo el cuchillo y haciendo crack en cada una de ellas así ni las lavamos ni nada ya están lavadas por fuera y queda mejor el sabor así cascándola en una bandeja de horno voy a empezar a colocar todos los ingredientes paso a paso colocamos el aceite un poquito por la parte de abajo que cubra así un poquito por todos lados colocamos los pimientos rojos podemos hacerlo así una parte aquí y otra parte aquí pimiento verde lo mezclamos la cebolla veis que la como son dije la colocamos aquí así ya veréis qué receta sale veis en un bol he cogido aceite tomillo sal y pimienta ve lo he mezclado todo bueno vamos a pincelarlo ya directamente veis lo colocamos por todos los sitios de la pata que se emprende bien él yo la pata la he cogido de la más pequeña y de hecho un par de cortes aquí como veis ahora vamos a dar la vuelta igualmente por esta parte lo vamos a colocar en la bandeja del horno y volvemos a hacer lo mismo dejarlo bien plenado de esto de esta salsita que he hecho y la que sobra va a ir directamente a la verdura vamos a colocar el ajo ahora continuamos ahora colocando las patatas y volvemos a colocar este poquito que ha sobrado en las patatas de la salsita que he hecho esto para que cuaja mucho sabor después el vino por todos los sitios sobre todo por la carne esto es para que le den un bueno un sabor impresionante y un vasito de agua romero lo vamos a colocar así en rama aquí lo harto la carne echamos los tomatitos cherry veis esta después está muy buena en horno vaya plato que prepara dios mío mientras que he colocado la bandeja todos los ingredientes para colocarlo al horno el horno lo he puesto a 200 grados grados y ya lo tengo caliente lo vamos a colocar ya en el horno aquí lo tenemos a 200 grados como os he dicho ahora lo bajaremos a 180 esto debe estar más o menos una hora hasta que se ponga dorada completamente la pierna pasada una hora he tenido el horno arriba y abajo colocado ahora lo colocaremos solamente arriba el grill para que se dore un poquito más si aún no estás suscrito a mi canal la cocina de tío paco sigue estos sencillos pasos entra en mi canal de youtube y haz clic en suscribirse dale a la campanita si quieres recibir notificaciones de las nuevas recetas y no olvides de dar me gusta compartirlas y añadir tus comentarios pasados 15 minutos ya tenemos completamente hecha la receta veréis como ha quedado ya tenemos las dos patitas de cordero y veis como están doradas las patatitas también doradas los tomates los ajos en fin creo que va a salir una buena receta hoy ya lo veréis bueno amigos y amigas aquí tenéis la receta de hoy veréis que cosa más maravillosa tiene un sabor buenísimo nada solamente os quiero decir una cosa que gracias por todo aquella persona que me sigue y a los que me quieran seguir y además si os gusta la receta la dejo el vídeo para arriba que me encanta muchas gracias a todos y a todas y un besazo fuerte y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.